En esta oleada vamos a tener un problema por el girasol ese que hemos perdido Pero no necesito pinchos, chicos Las máquinas estas nos las vamos a fundir a mazorcañonazos Más otra cosita, gente Así que, vamos a ver si sigue funcionando Ojo porque estoy full concentrado, eh O sea, concentración Over 19,000, amigos Voy a colocar ahí el virasol, chicos, que nos quedaba Gente, porque tengo que seguir generando más Melón pulta congelada ahí arriba Tengo que seguir metiendo... Ay, mierda, chicos Ya he tirado un mazorcañonazo mal A veces estas cosas me ocurren, amigos Vamos a limpiar un poquito Y voy a ir... Bueno, voy a ir siguiendo Colocando la formación Que son más mazorcañones por todas partes, chicos Un poco el resumen Podría ser ese perfectísimamente Tengo que crear más gasosetas en la parte de atrás, chicos Bastantes más Pero en principio de soles y tal Y de la movida no va mal, chicos No va mal colocada Eso sí, voy a quitar esto y voy a meter una humoseta Y también la voy a ir despertando Gasoseta aquí, chicos Más o menos seguimos bien Seguimos bien, chicos Seguimos bien Humoseta Voy a ir metiendo Más calabazas, chicos En esta línea Muy importante Voy a tirar Unos mazorcañonazos Un poco para limpiar Me parece muy caos, chicos Tantísima movida En pantalla, gente O sea, tú realmente Te puedes fijar En alguna movidita ¿Sabes? En alguna movida De todo lo que está ocurriendo Porque están pasando Miles de movidas, chicos Entonces, como veis, chicos Cada vez voy a ir teniendo Más mazorcañonazos Y eso es bueno, chicos Porque en algún momento, gente Si controlase bien Mis plantas Podríamos llegar a unos niveles Muy locos Porque con los mazorcañonazos Como veis, chicos Tengo tantísimos Que puedo ir colocándolos Estatégicamente bien Voy a meter, de hecho Una calabacita ahí Un poco por prevenir, chicos No debería Pero ahí va a estar Y gasosetas en esta zona Gente, que va a ser un poco más Para los zombiditos Que nos lancen y tal Vienen máquinas Pues tiramos mazorcañonazos Va a ir del tiri, ¿vale? Eso Ahí estamos Como veis, también se saca Más de pasta, chicos Más máquinas por ahí Más mazorcañonazos Vamos flying, gente Sin problema Más máquinas Más mazorcañonazo A ver si no se carga la gasoseta Perfecto Otra más Pues otro mazorcañonazo Y así funciona la vida, amigos A mazorcañonazos Por la vida, papás Es verdad que por ahí abajo, chicos Podrían entrar un poquito Pero tengo mazorcañonazo ahora De nuevo Así que vamos a tirar Mira, hasta dos he tirado, chicos Ahí abajo Me he puesto un pelín nervioso Quizás más máquinas Más mazorcañonazos Nos han petado una gasoseta Ahora la revolvemos a poner No me salía la palabra, chicos Estoy muy tenso ahora mismo Ponemos otra gasoseta ahí No está yendo muy mal, ¿eh? Está yendo bien Pues en general Yo no lo veo tan turbio ahora mismo De momento Y estamos ya en En nueve banderas completadas No me fastidies Uf Casi me rompe un mazorcañon Esa máquina, amigos Y ahora sí que se va a liar Aún más, chicos En la oleada final Me estoy poniendo nervioso Pero de momento estamos Controladitos, amigos Mazorcañonazo Mazorcañonazo por ahí Bastante controlado A boys Si se rompe alguna cosa Se repone No hay más Movida Está siendo súper loco Y lo sabéis Pero papá está tryhard Se pueden hacer otras cosas, chicos Pero esta Es la primera jugada Por la que hemos apostado, amigos ¿Qué nos queda de la formación? Nos quedan algunos detalles Pocos detalles, ¿eh? En general Siempre tenemos que seguir Con calabazas, chicos Por si se rompe alguna movida Seguimos con tal Eh... Hay que tener cuidado Con las máquinas, chicos Y los mazorcañonazos Eh... Vamos a colocar Por supuesto, chicos Full siempre Gasosetas y humosetas Eso lo tenemos que tener Tenemos que pillar Más lanzamaíces Y más mazorcañón Porque hay una parte, chicos Que entraban ahí Más mazorcañones, chicos O sea, esto va a ser Mazorcañón a full Un poquito así A fuego Y sin pestañear A fuego y sin pestañear, gente Ahora ¿Qué más podemos utilizar, chicos? Ahora mismo Ahora mismo Algo así que necesitemos En plan tochito Ah ¿Sabéis lo que vamos a empezar a hacer, chicos? Vamos a empezar a usar Las setas congeladas Guapo Las setas congeladas Eh... Setas congeladas Vamos a empezar a usar Creo que me voy a Usar la imitadora Para poner más calabazas Estoy enganchado a esto, amigos ¿Qué más me haría falta? No mucho más, eh, gente Nenúfares por sí, por sí ¿Me podría llevar Nenúfares por sí? Se podría hacer Venga, me parece bien, chicos Vamos a por ella, gente A por las dos siguientes, papás Vamos a ello, eh, gente Mazorcañón por aquí, chicos Y lo que os digo, gente Que necesitamos hacer ya Es quitar estos girasoles De aquí en medio Y poner un poquito más De cañita por ahí ¿Qué pasa? Pues, bueno A ver Eh... Pasa, pues, un poco La que te cuento Que te quiero decir Eh... Vamos a tener Ya problemas de soles Fijaos que las primeras oleadas Teníamos mucho Y parecía que no Que nos iba a gastar en la vida ¿No? Pues aquí estamos, chicos Vamos a poner setitas congeladas También por ahí Que si no habéis visto Esta jugada, chicos Está muy crema Si no habéis visto nunca Esta jugada Mola un montón ¿Cómo va? Yo pongo una setita congelada, gente Está dormida Y en cuanto le meto el grano de café Pum Me congela a todo el mundo Fin Tenemos mogollón de tiempo, chicos Para ponerlos hasta arriba Hasta arriba Y juntarlos con otros Y tirar un mazo al cañonazo ¿Sabes? Sabéis cómo lo digo, ¿no? Buena jugada esa, chicos Vale De calabaceo Vamos bien Ahora Eh... Ahora sería Quitar esto, chicos Ya os digo Y ir empezando A poner lanzamaíces aquí Esto sí que es súper, súper importante Pero necesito bastante pasta, chicos Para poner los últimos mazo al cañonazo Que necesitamos Así que de momento Prácticamente os diría, chicos Que la formación Más o menos está Solo que ahora sí que es verdad Que Generamos mucho menos sol Con lo cual Eh... Tenemos algunos problemillas De... Generación de sol Lo normal Para un lunes Pero, amigos Generando mucho dinero De zombies y tal Vamos volando Así que nos quedaría, chicos También poner una gasoseta por aquí O sea, nos faltan algunas Josillas, chicos Pero ya sería Digamos como un poco La parte final de la formación Con lo cual Tampoco es una movida Que... Que digas Guau Si no tengo eso En este nivel No lo vamos a poder pasar No Pero hay que intentar Completar la formación, chicos Lo antes posible, gente No está yendo nada mal, chicos Me he flipado un poco Pero está yendo guay Eh... Ya me cuentas, ¿sabes? Yo creo que está yendo de lujo Ahora con los virasoles, chicos Poquito a poco Vamos a ir generando lo que haga falta Y colocando, pues Dos mazorcañones Ahí en el centro, chicos Necesito Al menos de momento, gente Mirad Vamos a intentar congelar eso Un poquito Estos tíos vienen muy rapidito Se vienen muy arriba Vamos a congelar ahí Mirad la pasta que hacemos, chicos O sea, en pasta no estamos hablándolo, gente Pero... Es muy loco Mirad la de mazorcañonazos, chicos Que puedo tirar de una, eh Es que no es normal, chicos Mirad lo que matamos, gente Eso sí, lo que tengo que estar más pendiente, chicos De todo es lo de los soles Ni las monedas nos hacen falta, gente Lo que está atento, chicos Es a... A las maquinitas Y a tirar mazorcañonazos Como si no hubiera un mañana Además, eh... También os estaba comentando, chicos Que tenía como varias, eh... Varias formaciones miradas Para tal, ¿no? Pero esta formación Digamos como en forma de T tumbada Así De mazorcañones En todas las formaciones, chicos Está En todas O sea, se puede a lo mejor Poner más gasosetas atrás Menos Se pueden hacer diferentes movidas Pero la formación Esta de mazorcañonazos Os lo digo Que están prácticamente En todas En todas las formaciones De la gente, chicos O sea, la gente es pro, eh Si eres malo Puedes tener una formación muy mala, también Eso también es cierto A ver, vamos a tener cuidado, chicos Con las maquinitas Que no quiero que me ataquen A las plantas de atrás Bueno, en principio Vamos, flying, gente Estoy guardando un poco de pasta Para la mazorcañonada final Amigos Vamos a ver qué pasa por ahí Se nos meten en el agua Más maquinitas Tiramos mazorcañonazos Esta es la oleada gorda, chicos Espero que sin problemas Hay que tirar los mazorcañones a tiempo Esto también es importante Pero mirad, chicos Que estamos en oleada 12 Y mirad Tranquilitos, ¿no? Ahora está funcionando, chicos Entonces Seguimos Nenúfares Granos de café Humoseta, gasoseta Esto de momento Creo que lo tenemos que dejar todo el rato, chicos Porque es importante Calabacitas por sí Tenemos que seguir poniendo lanzamaíz Mazorcañón Podríamos usar treboladores Para los voladores Eso es importante, chicos Porque quiero quitar Las colas de gato O sea, los gatetes, chicos Del agua Los quiero quitar Y ahora ya nos van Nos van a ir saliendo, chicos Los megazombiste Megazombiste Cuidado Están duretes, chicos Son duros, eh Son duros 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 Pero Con la jugadita esa que os digo De dejar las setas congeladas a un lado E ir despertándolas Podría funcionarnos bien La formación Pero esos zombiste Chicos Los megazombiste Ya Te lo voy a contar Te lo voy a contar Vale, entonces, mirad Vamos a hacer una cosita así Ya de primera, chicos Y es quitar uno de los gatos Y Vamos a poner Claro Tengo que quitar esta calabacita, chicos Y ponemos otro mazorcañón ahí en medio ¿Vale? Está quedándome un poco rayado Porque no podía poner el mazorcañón Y es por la calabaza, chicos Principalmente Vale, entonces Podríamos colocar Unas setitas congeladas E ir despertándolas De vez en cuando Por mucho zombi normal Que haya, chicos No llegan Vale Pues aquí ya os digo, chicos Yo creo que en principio Aunque veamos Hay un poquito Como que parece que hay Muchos zombis Ahí en medio y tal Yo creo que en principio Estamos bastante bien O están ahí congeladas Y si está Si veo que en algún momento Se lía mucho Tira un mazorcañonazo Pero Creo que ni siquiera hace falta, chicos Con las melónpultas y tal Las gasosetas Van pasando despacito Los zombis Y sin problema, amigos Ahora ya sería Estar al loro, chicos Para poner los treboladores estos Y poquito más, chicos Voy a tirar un mazorcañonazo Gente, puedo ir limpiando Mirar que Como los tengo A dos congelados, chicos Sería la del siglo Cada vez que tiro uno Lo veis, ¿no? Bestialete, hermanos Bestialete Vale Entonces, de momento Va todo perfecto Según mis planes, chicos Sería muy Bueno No No me voy a venir arriba, amigos Pero yo creo que sería Muy complicado, chicos Que no mejeremos Nuestro anterior récord Con esta formación Sería complicado Sería complicado Que nos salga peor De lo que De lo que hicimos anteriormente, chicos Porque no ha jugado Un poquito mierder Que hicimos al principio, chicos Que bueno, a ver No sirvió y tal Pero no fue la locura, ¿vale? Voy a dejar una setita congelada ahí Un poquito de reservita Ya sabéis Para lo que os digo, chicos Si vemos que se lia mucho Congelamos Congelamos y lo vamos viendo tranqui ¿Por qué? Porque si vienen los megazombistain Ahí sí que puede haber un jaleo, ¿eh? Y de hecho Vamos a congelar ya Del tirito Vamos a congelar Vamos a limpiar Ahí viene mucho globo Mucha movida Pero en principio sin problema Vamos a tirar otro mazorcañón Porque los tíos de las cajas No me gustan nada Me da muy mal rollo Y voy a poner un trebolador, chicos Para quitarme Algunos globetes del medio Lo malo de la setita congelada, chicos Es que tarda en recargar fuerte, amigos Pero bueno No vamos mal, chicos Voy a poner un trebolador Hasta luego los globitos Y como veis, chicos Vamos limpiando bastante bien Con la mazorcañonada En principio vamos muy bien Voy a congelar otro poco Chicos Para que no se termine de liar Me falta un mazorcañón por poner, chicos Pero no lo he puesto a posta de momento Vamos a ir viendo Vienen dos, chicos De hecho Vamos a ir tirando mazorcañones ahí Gente Para ir limpiando y tal Y que se queden ahí solos Los tochitos estos Pero en el momento Como van congelados y tal Deberíamos poder reventar O sea Deberíamos poder reventarlos Voy a tirar ahí arriba Voy a tirar aquí abajo Mazorcañones, sí Vamos muy bien, chicos En general No está demasiado complicado Aún esto Tenemos mucho mazorcañón, chicos Como para estar muy tranquilos Se me puede escapar alguna cosa Y puede ser por mi inexperiencia A nivel tan traíjar en esto Pero, Dios Espero que lo esté disfrutando, chicos Porque está siendo epiquísimo Voy a poner una setita congelada Y yo creo que ahora Sí que se va a liar Pues la que no se ha liado Anteriormente Vale, voy a quitar esto Voy a quitar eso Voy a poner lanzamaíz Y voy a poner Lo que nos quedaba aquí, amigos Un mazorcañón Vamos a quitar esto Los globitos Y vamos a Congelar un poquito Y a empezar a tirar Mazorcañones a fuego Por aquí Por allá Y tranquilamente, gente La oleada tocha Como veis, gente Los zombinitos Los reventamos Por la parte de atrás, chicos Con las gasosetas Pero tranquilamente Y daos cuenta, chicos Que nos queda aquí un señor Que Estamos, ¿no? Parece como súper, súper loco Pero lo estamos controlando bien Chicos Ahora mismo la formación Según está Es la formación final No tenemos que tocar nada Ahora ya es un poco Impedir La destrucción de la formación Porque por lo demás está Y los mazorcañones, chicos La están liando La del siglo Ahora ya vamos Ahora vamos a ponernos ya Lo que deberíamos llevar Todo el rato Que es Grano de café Seta congelada Vamos a ponernos Seta congelada Nos vamos a poner lanzamaíces Por si en algún momento Un mazorcañón Palmase Vamos a poner calabazas Y la imitadora Con calabazas, chicos Para ir reponiendo Las calabazas Que se vayan destruyendo En las oleadas normales y tal Tenemos que ponernos, chicos El trebolador Ahora mismo ya no tenemos Plantas para los zombies aéreos Humoseta Y gasoseta Por si se lía Y hay que renovar Y nenúfar Esto es un poquito, chicos Lo que hay que ir viendo A lo mejor una oleada Llevamos lanzamaíces Y en la siguiente Un mazorcañón Para ir rellenando Estas movidas, ¿vale? Y aparentemente Sí que es verdad Que en esta oleada Parece que no hay globos Y podríamos a lo mejor Pues quitar el trebolador Y poner un mazorcañón Let's fucking go, amigos Se viene Vale, de momento estamos bien, chicos Se pueden poner más calabazas Se pueden poner más movidas Ahora solo tengo que estar atento, chicos Para que no me entre ni Dios aquí ¿Cómo? Con mazorcañonazos Congelamientos y tal Así que vamos a poner setas congeladas En cuanto podamos, chicos Para dejarlas medio Digamos, como plantadas Almacenadas ¿Vale? Para cuando veamos que se lía Pam Porque tiene una recarga Las setas congeladas Que agüita, chicos Agüita con eso Pero de momento, chicos Full flying Vamos bien Atentos a las calabazas Por si en alguna línea Se rompiese O tal Que no debería, chicos Vamos a ir limpiando un poco Para que no lleguen A la setita congelada Estamos como dioses aquí, amigos Disfruten de la movida Porque el negocio Está montado ya, chicos La formación Yo creo que es muy buena Puede tener algún fallo Puede que en algún tipo de oleada Se nos pudiera complicar un poco Pero en general Vamos, flying, chicos Simplemente vamos a tener cuidado Vamos a ir esperando A que nuestros mazorcañones Se vayan llenando Estas cositas Pero vamos bien Vamos bien Mirad que ahí llegan deportistas Sin problemas Joder, qué pasada Ver esta movida en funcionamiento, chicos Me parece una locura, tío Me parece súper loco Verlo funcionar esto Y manejarlo yo ahora mismo, chicos La verdad Me parece muy loco Porque yo lo estaba viendo Y estaba pensando Madre mía, chicos Esto igual yo no puedo Ni hacer la formación, ¿no? Mientras están ocurriendo Todas estas cosas, chicos Pero funciona muy guay Vamos a congelar ahí Un poquito, chicos Para quitarnos deportistas Para quitarnos moviditas Voy a tirar un mazorcañonazo Por ahí Ahí se viene Perfecto Ahí en la zona de abajo, chicos Nos han comido una setita congelada Pero sin problemas Y vamos, flying Ahora se vino oleada a Tocha Y como veis queda algún zombie por ahí No voy a tocar nada, gente Para que nos dé tiempo A recargar los mazorcañones Lo máximo posible De calabaza vamos bien Estoy mirando todo, chicos Pero de momento Vamos Vamos, flying Vamos bien Vale Ahí vienen máquinas, chicos Que hay que petar ya Ahí llegan los mazorcañonazos Madre mía La de monedas que caen, chicos Es muy loquete Muy loquete la cantidad de dinero Que se puede hacer en esto, chicos Aunque no estoy ni pillándolo casi Porque estoy más atento a otras cosas, chicos Quiero superar mi récord No hacerme millonario, amigos Esa es la verdad Pero joder, chicos La que cae de dinero no es normal, eh Estamos muy bien, chicos Yo me veo muy poderoso ahora mismo No sé si me estoy perdiendo algo Si por algún punto, chicos Me podrían entrar O alguna movida Pero yo me veo muy poderoso Con esta formación Creo que podríamos llegar A oleadas muy largas O sea, banderas muy tochas Me han pisado una gasoseta Dos gasosetas, chicos He tenido que estar bastante más ágil ahí Y he liado un poquito, chicos Esas son las movidas Que nos pueden ocurrir Compañitos Pero no pasa nada, chicos Vamos a ir metiendo más Que para eso tenemos las reservas Estoy poniendo una congelada Mazorcañones ahí Con un mazorcañones con las plantas, chicos Tengo que estar muy al loro Porque me la están liando, eh Nos cuenta ahí, chicos Que me la están liando un poquito, gente Lo estáis viendo Bueno Sí que lo estáis viendo, amigos Estáis viviendo esto intensamente Como yo Me imagino Vale De momento, chicos Ya estáis viendo, gente También Como los zombiditos enanos Con las gasosetas que tengo atrás Y tal Vamos, fly Ahora sí que es verdad Que hemos perdido Hemos perdido, tío Las gasosetas de aquí Eso es una movidita, chicos Una movidita Porque nos va a costar Nos va a costar caro reponerlo De momento voy a esperar Para ir generando sol, eh, chicos Que da un zombistein y tal O las gasosetas de ahí Han palmao, chicos Y eso no me mola No, si aún Si aún me mata ahí No me lo puedo creer, chicos Pensaba que iba a palmar Sí o sí Y me la ha liado, eh ¡Ay, madre! Nuestra formación estrella, amigos Ojo porque se me está girando Un poco la giración, eh, amigos Cuidado con el tema Hemos tenido pérdidas, amigos En estas oleadas Hemos perdido un mazor cañón En el agua, gente ¡Wow! Loquete Es mucho más complicado De lo que parece manejar la movida Es muy complejo, chicos La verdad No os voy a engañar Es complejísimo llevar toda la movida Porque no me da tiempo No me da tiempo A ver todo, tío No me da tiempo No me da tiempo, chicos Habría que lanzar un mazor cañón al agua Antes de que saliesen los del agua Un montón de cosas, chicos Que para mí son realmente complejas Vale, vamos a colocar de nuevo, chicos Y tengo que reponer muchas cosas, gente Vamos a poner la seta congelada Voy a poner una imitadora Con la seta congelada Así os lo digo, chicos Tengo que poner humosetas y gasosetas Lanzamaíz Y mazor cañón Hemos perdido dos mazor cañones, chicos En esta oleada última, eh Tengo que pillar los nenúfares Tengo que pillar el trebolador ¿Qué me falta aquí, chicos? Voy a quitar la imitadora Y voy a poner calabazas Porque ahí no hay otra, chicos Vale, vamos a por ello, gente Tenemos que renovar Tenemos que renovar la formación Pero puede funcionar, chicos Confiemos, ¿vale? Tengo los treboladores Tenemos que poner ahí nenúfares Lanzamaíces, tal Bueno, por tener un cañoncito más Un cañoncito menos Bueno, podríamos palmar Pero no tanto, chicos Vamos a verlo En la última oleada se me ha girado mucho Pero la formación me parece muy interesante, chicos Yo creo que podríamos llegar lejos con esto Si lo hiciéramos bien, claro Claro, sin ponerme nervioso Y otras cosas variadas de la vida Es lo que hay, chicos Vale, voy a ir tirando mazorcañonazos aquí Voy a ir limpiando Que se juntará del siglo Y tengo en cuanto pueda, chicos Que poner gasosetas Y hacer muchas movidas La verdad Vamos a poner eso por ahí Voy a poner una calabaza Voy a poner una gasoseta normal Aunque sea, chicos Para que ayude con daño Y luego ya ponemos la gasoseta Cuando se pueda, gente Voy a poner una congelante Vamos a limpiar Con mazorcañon Tienen todos los zombies ahí congeladitos Mazorcañon ahí Es que a veces me intento reservar Más de lo que necesito Los mazorcañones ¿Sabes? En plan Quiero guardarlos Para cuando venga algo tocho Pero en realidad, chicos Lo necesitamos también Para ir limpiando las oleadas Vale Tengo una setita congelada ahí De reservita Para si se lía Y ahí mirad, eh Mirad lo que viene Puertas Tío Que saltan La del siglo Pero vale, vale, vale Vamos bien De momento Vamos a ir limpiando un poco Está cayendo mucha moneda No vamos mal Solo tenemos que almacenar soles, chicos Para reponer un poquito Pues lo que sea Lo que sea Lo que se ha palmado de la formación Chicos, no hay otra Hay un poco fallo mío, chicos Que no calculo bien Que tengo que aprender A controlar la movida bastante mejor Trebolador por ahí Para quitarnos los globos Por si acaso A ver, ojo Porque viene un jaleo Muy importante Viene un jaleo Es que me pongo muy nervioso, chicos Porque no me da tiempo A ver todo, eh Ojo al tema Voy a congelar un poco por ahí Ahí estamos Estamos almacenando soles De momento Voy a tirar un trebolador Vale, ahora se calma un poco, chicos Porque lo he congelado todo Esto está muy bien, gente Y vamos a ir tirando Mazorcañones por aquí Porque se va a liar Estamos Perfecto Vale, va bien, chicos Ahora yo creo que va bien Solo que tengo que Almacenar soles, chicos Para reponer la movida Eso sí que Yo creo que puede ser Bastante importante Vale, vienen Vienen zombies De los tochitos Por ahí, amigos Voy a congelar Hemos perdido por ahí Un lanzamaíz Pero no me importa Ni lo más mínimo, amigos Y voy a tirar Dos lanzamaizazos Por ahí Del mazorcañón abajo Que hay un zombie De los gordos, chicos Que me la puede liar Pero hoy y mañana Vale, se ha muerto Otro zombie Ahí arriba, chicos Tiene que pillar Unos cuantos mazorcañonazos Para que vea un poquito Cómo funciona el barrio Y quién manda aquí, amigos Ahora sí Nos hemos quedado Sin mazorcañones Ahora mismo Pero ya se van recargando Chicos, de nuevo Vamos limpiando Perfecto Vale, no va mal Tiramos Otro mazorcañonazo Al mega zombie Está indo abajo Y a ver Vamos como vamos, chicos Pero madre mía Gente la que se está liando Papá Mazorcañón que nos han comido Ahí abajo Madre mía, chicos Esto es Alto Alto Traijar, amigos Y eso que llevamos Cuatro oleadas, ¿sabes? Los pros aquí Están de risa Están recolectando Un poquito de soles, ¿sabes? A ver, nos ha salido, chicos Pero es que estamos perdiendo Estamos perdiendo Muchas unidades, gente Estamos perdiendo Estamos perdiendo Muchas unidades, chicos Es complicado, ¿eh? Es para mí complicado, chicos Es para mí Me parece complicado Gestionar la movida Yo veo la formación, chicos Y no le encuentro ningún fallo Gente No le encuentro ningún fallo Lo que pasa es que me falta calle, chicos Me falta un poco de jardín Me falta jardín ¿Qué hay que saber? Hay que saber los timings Es decir, los tiempos Cuando sale el tío del agua Pum, alza el cañonazo de una ¿Sabes lo que te quiero decir? O los congelamos Lo que sea Pero Como que me faltan los timings Un poco O sea, la gente pro, chicos Hace esto Y dice Jorín, qué fácil se ve Pero no Chicos, saben los tiempos De las movidas Los mazorcañonazos, tal Pero La formación yo la veo perfecta Ahora Vamos a pasar de aquí Ahora te lo cuento, lo que te Porque esto se va liando Y ya he perdido muchos mazorcañones Y he perdido cositas Pero estamos ahí, gente Estamos ahí Y bueno Vamos a seguir intentándolo, chicos Como no Pero yo No le veo fallo a la formación Yo lo que le veo Es un poquito de fallo De eso De que a lo mejor No tengo el timing De los tíos que salen del agua Alguna cosita así ¿Sabes? Pero realmente, chicos Con los mazorcañones Vamos limpiando Vamos flying ¿Sabes? Vamos con las movidas Ya hemos metido un mazorcañón De los que nos faltaban Chicos Voy a meter lanzamaíces ahí en el agua Para tener, digamos Como para meter el mazorcañón Cuando se pueda Y ya está, chicos Y lo seguimos intentando De momento Si nos seguimos montando bien, chicos Yo creo que podríamos Seguir funcionando bien Seguir funcionando bien De momento Y mirad la pastita Que hemos hecho, chicos O sea, se me ha ido Se me ha ido el santo al cielo Con la que estamos liando, gente Vamos a tirar otro mazorcañón Pero hay que saberse mucho Los tiempos, chicos De las máquinas De las moviditas Es que tiene Tiene su jaleo, chicos La historia Pero bueno Eso es algo que Practicando, amigos Yo creo que ya Me he puesto lo suficientemente Trayhard, ¿eh? Ahora mismo vamos en 18 banderas Si hago una más, gente Ya habríamos mejorado Nuestro récord Y ya A marca personal Pues uno Uno se siente bien, chicos Al haber mejorado Una marca personal Importante Que es mejorar Tu propia marca anterior ¿Sabes? Eso ya es algo, chicos Eso es algo importante Pero eso sí Tengo que pillar mucho El timing de las cosas, gente Para, pues Poder hacerlo un poquito mejor, chicos Con un poquito más de flow Un poquito bien ¿Sabes? Pero vamos Lo demás, chicos Yo lo veo flying Gente Voy a ir congelando un poco, chicos A veces noto como que Se me va un poquito De las manos la movida Voy a congelar Y voy a esperar un poco También, chicos Yo creo que también Lo que me falla muchas veces Es el, por ejemplo Quedan dos zombies ahí Vamos tranquis Hasta que se recarguen Los mazorcañones ¿Sabes? O sea Esas cositas que son como detalles Chicos Que parece que no Pero son muy importantes Yo creo Voy a tirar un mazorcañón ahí ya Porque ya me la estoy jugando Y se viene oleada la tocha Voy a poner una congelante ya De primeras Porque es muy probable Que se me líe Y tenemos para otro mazorcañón ¿Veis que voy reponiendo? A ver Lo suyo hubiera sido No perderlo, gente La verdad No perder Pero bueno Es lo que hay, chicos Nos hemos quitado Las primeras máquinas Hemos perdido Una gasoseta por ahí Lamentable Pero cierto, amigos Ya se me va liando Exagerado, chicos Se me va Se me va de las manos, chicos La movida No puedo con todo, gente Vamos a congelar un poquito Yo creo Chicos A ver si puedo El timing, gente Es la vida Hemos perdido Una gasoseta Del principio del agua Y eso sí que puede ser Un fail enorme, papás Y no tengo soles Porque nos los hemos gastado En reponer los mazorcañones Ahí están las vainas Voy a ir congelando Otro poquito Para lo que venga saliendo ahora Vamos a tirar uno de estos chicos Para quitarnos los globos Mazorcañones aquí Mazorcañón allá No va mal Pero Me falla, chicos Me falta calle O sea, literal, chicos Literal Que es lo que me ocurre, papás Que nos falta un pelín de calle A menos Vale, cuidado arriba Cuidado abajo Menos mal Que no nos han petado Los mazorcañones De ahí arriba, chicos Que lo he visto Muy al límite Madre de pasta Que estoy haciendo, chicos No es normal Vale Tengo que estar Yo creo que full concentrado, chicos Para que esta vaina funcione Es complicado, chicos Llevo unos días que estoy así enfermo Me lo notáis en la voz Entonces, claro, papá Tampoco está aquí al 5.000 por 5.000, chicos Lo intento, eh Con toda mi alma, papás Pero, cuidado Llevamos 19 banderas Así que récord Lo hice ¿Y qué ha pasado, chicos? Por ahí se nos ha metido un globo, creo O sea ¿Nos dais cuenta de que Se me hace complejo, chicos? Esta movida Y ahí se viene, eh Buleada 19 Mazorcañón Mazorcañón Tiramos para los globitos Ahí estamos Mazorcañón Mazorcañón Y yo creo que esta Sí que me la voy a pasar, chicos Veremos la siguiente, gente Pero esta me la voy a pasar, amigos Ahí está 20 banderas, chicos 20 banderas, gente Hemos perdido Hemos perdido algunas cosas ahí, chicos Por el camino Pero es que la vida es difícil, hermano La vida es chunga, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!